Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar Pobreza, Desigualdad e Inmigración, el impacto del COVID en América Latina. Este webinar es organizado por la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Mi nombre es Rick Serrano, de Executive Life Coach, que les saludo el día de hoy desde Luxemburgo. Bueno, pues para dar un poco de contexto, primero quiero deciros que el año pasado, en octubre, junto con la Fundación CIDEAL, hemos publicado este paper donde daba yo una larga explicación de todos los efectos secundarios que puede tener el COVID o que está teniendo el COVID en distintos puntos del mundo. En ese paper hay mucha información que ya no pretendo, obviamente, repetir en este webinar, pero que la tenéis ahí como referencia en el paper de CIDEAL. Muchos impactos de segunda y tercera derivada producto de la COVID. Bueno, les invito a revisarlo. Pero vamos a intentar hoy centrarnos en América Latina. Y es que habría aquí tantísimo que decir y al mismo tiempo tan poco que podemos predecir. No vamos a podemos y vamos a comentar muchas cifras, a dar muchos datos rápidamente, pero bueno, trataremos de entrar a discutir los impactos y a tratar de hacer algunas proyecciones. Pero es imposible, si os digo ya ahora que es imposible predecir nada con certeza. ¿A dónde va esto? Pues podemos saber bien poco y, sin embargo, creo que debemos intentar. Bueno, lo primero es muy importante aclarar desde la perspectiva europea que América Latina no es un país, sino son muchos y muy distintos países. Esto entiendo que aquí hay alumnos que son latinoamericanos, entonces no hace falta aclarar eso, pero para quienes son europeos es fundamental aclarar esto. Las economías y los países en Latinoamérica se pueden clasificar de muchas distintas maneras. Yo creo que por lo menos se podrían distinguir tres grupos. Un grupo de las economías grandes, tipo Brasil, México, Colombia. Un segundo grupo de economías intermedias, con Perú, Argentina, Chile, ¿no? Perú y Argentina posiblemente en la frontera con las de economía grande. Y luego tenemos las economías pequeñas y pobres, que son pues toda América Latina, excluyendo, toda América Central, excluyendo Costa Rica. Y el resto de países pequeños como Bolivia, Paraguay, Uruguay, en fin. Entonces, cada uno se va a comportar de manera muy distinta y va a poder responder a la COVID de manera muy distinta. Eso es importantísimo tenerlo presente. Creo que habría al menos tres ejes de clasificación para los países. Uno es el tamaño, fundamentalmente medido por la población, puesto que no es lo mismo atacar el COVID en un país de 200 millones de habitantes que en uno de 10 millones de personas. Un segundo eje sería su capacidad de infraestructura médica instalada y su capacidad logística de distribución de test, de vacunas, aplicación de controles, reglas, refuerzo de la disciplina, en fin, ¿no? Entonces, ese sería un segundo eje. Y un tercer eje es el tipo de gobierno. El tipo de gobierno y la credibilidad que ante el pueblo este gobierno infunde lo que le dice, ¿no? Bueno, además que esto es una situación puntual o coyuntural del país de turno al momento de llegar el COVID, ¿no? O sea, el COVID ha llegado en un momento en el que las economías en Latinoamérica, particularmente dos de ellas, México y Brasil, están en un momento de unos gobiernos sumamente críticos, ¿no? Entonces, hay que distinguir de un Chile o de un Perú o de una Argentina que los gobiernos no tienen nada que ver. Entonces, aquí hay que tener eso presente. Ahora, vamos a dar rapidísimamente un overview de la situación mundial. Como sabemos, estamos llegando a los 140 millones de contagiados, 3 millones de muertes. Estas son cifras de esta mañana. Claramente estamos en la cuarta ola, en la tan temida cuarta ola. Ahí pueden ver la gráfica mundial. Y estamos teniendo un promedio de nuevos casos diarios del orden de casi 800.000. Esto quiere decir que estamos muy, pero muy, pero muy lejos de poder pensar que esto se ha terminado. Ahora, bueno, ¿cuál es la situación en América Latina? Aquí os traigo la clásica tabla de los países latinoamericanos grandes, ordenada por la variable más tradicional que se suele usar, que es la totalidad de casos. Entonces, Brasil encabezada lista, México, Argentina, Colombia, en fin. Pero aquí, bueno, lo que tenemos que anotar es que la columna clásica de ranqueo, que es número de casos, es completamente no válida para Latinoamérica, puesto que los países, algunos de ellos al menos, nos mienten claramente respecto a las cifras. Y con lo cual, es más indicado ver la cifra de nuevas muertes, porque esto, por supuesto, es mucho más difícil de esconder. Son cifras de esta mañana, frescas, 25 millones de casos en Latinoamérica y 800.000 muertes, un poco más de 800.000 muertes. Esto quiere decir que no podemos notar la tremenda proporción de muertes como total de la población, excede muchísimo lo que está sucediendo en otras partes del globo. Vamos a ver un paseo rápido por los países. Brasil, sin duda, la peor situación del mundo, como sabéis, es el epicentro de la pandemia. 13 millones de contagiados, prácticamente 14, 362.000 muertes y un promedio diario de 70.000 personas diarias que se contagian con la cepa de ellos y, desde luego, esto va expandiéndose a todo el mundo. México, el único país de Latinoamérica que nos pinta esta curva que bajan, que se la crea no sé yo quién porque es completamente increíble, con solamente 2,2 millones de casos reportados, pero aún así la cifra de muertes es 210.000, 211.000 casi muertes. Entonces, aquí, de nuevo, la variable que queremos mirar es muertes porque eso es mucho, mucho más difícil de ocultar. Aún así vemos el altísimo porcentaje. El análisis que yo he presentado en varias ocasiones aquí para desmentir la situación de México es muy fácil. Basta mirar los estados fronterizos con Estados Unidos y basta ver lo que ocurre al norte del río Bravo y inmediatamente os daréis cuenta que ese número es imposible. Bueno, Argentina, 2,6 millones de casos, 60.000 muertes, pero, sobre todo, notar, por favor, la brutal tendencia al alza de la curva en los últimos días. Tenemos 27.000 casos hace un par de días y la curva va, francamente, en una condición muy preocupante. Colombia, mismo caso, con una fuerte tendencia en lo que para ellos es su cuarta ola, o sea, ellos siguen el comportamiento más o menos mundial, comportamiento un poco europeo, de la cuarta ola siendo muy fuerte. Perú, también vemos una curva, francamente, al alza, con 10.000 casos diarios en promedio, con cerca de 60.000 muertes. Bueno, la situación también sumamente preocupante. Chile, un millón de casos, 25.000 muertes y un trabajo fantástico de la vacunación, como lo veremos en un momento. Sin embargo, tienen muchos casos porque, bueno, por las características de las economías latinoamericanas, que hablaremos en un momento, pero este es el extremo de correcta vacunación que resulta poco eficiente para frenar el coronavirus. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente, como veníamos diciendo al inicio, América Latina son muchas realidades y no es una realidad, ¿no? Tenemos una realidad como esta, ciudad de Zahualcóyotl en México, una población desbordada, una cantidad de gente en una megalópolis completamente desbordada, viviendo con condiciones sumamente precarias, y al mismo tiempo muchísima gente viviendo con grandes lujos. Ojo que no estoy diciendo que son, o se trata de unos cuantos ricos, no, 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 hay que aclararlo. En Latinoamérica y México, sin duda, no es unos cuantos ricos, no, son muchos ricos. O sea, hay mucha gente rica, pero evidentemente muchísima gente pobre. Este contraste va a ser una de las principales causas de la multiplicación del virus, porque evidentemente estamos hablando de una población altísimamente urbana, 80% de la población latinoamericana vive en grandes urbes, 17% está concentrada en solo 6 megalópolis. Evidentemente, os invito a imaginaros las condiciones de higiene, la capacidad de distanciamiento social, la capacidad de teletrabajo, la capacidad de escuela a distancia, evidentemente resulta muy, muy, muy difícil, pero sobre todo que se va a presentar de manera muy distinta según el estrato social en el que te toca vivir. El desempleo del 8,1 en 2019 ha subido en promedio en la región a 13,5 y va mucho más en aumento. Estas son cifras de las Naciones Unidas en el reporte que ahí veis la referencia. Por supuesto, os voy a dejar la presentación con todos los datos. Esta cifra aumentando considerablemente. Esta es, ojo, la cifra del desempleo oficial, ya lo comentaremos, pero esto solo es el desempleo oficial. Evidentemente, la pobreza está aumentando considerablemente. La pobreza está aumentando, llegando al 37% y la pobreza extrema al 15%. Son cifras verdaderamente espeluznantes. El índice Gini, o sea, lo que es la desigualdad, nos implica también que se va a aumentar, se habla incluso hasta de un 8%. Son cosas francamente preocupantes porque esto nos habla de la tremenda desigualdad. La región está compuesta principalmente por países de ingreso medio. Los hogares de ingreso medio representan una pequeña parte y vulnerable de la población. Bueno, ahora bien, la TAM presenta una de las peores cifras que hubiera a nivel mundial, tanto per cápita como en términos absolutos. La TAM, sin embargo, no está preparada para esta crisis. Hay muchísima gente, como sabéis, muchísima gente que no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene seguros médicos y, por lo tanto, está completamente desprotegida. Aquí vemos, por ejemplo, para seguir hablando un poco de la pobreza. Aquí veis la situación de la pobreza como está representada en muchos de los países, con los países centroamericanos en la peor situación, Nicaragua, Guatemala, Honduras, con pobrezas y pobrezas extremas, verdaderamente ya a unos niveles completamente inaceptables, superando los 50% en caso de pobreza y los 20 y tantos en pobreza extrema. Entonces, esto, por supuesto, el impacto aquí se multiplica muchísimo. Aquí podéis ver esa gráfica que es también el reporte de las Naciones Unidas, muy interesante, me parece, cómo podéis ver un grandísimo porcentaje de la población está con ingreso bajo o pobreza extrema o pobreza general. Entonces, vemos cómo tenemos mucha gente en esta zona de la curva, en zona de pobreza y tal, que van a ser los más golpeados por la pandemia y tenemos una proporción bajísima de personas con un ingreso alto, un ingreso alto definido. Bueno, aquí también vamos a ver otro de los efectos más importantes. Esta gráfica nos muestra, bueno, qué condiciones tendría la gente para continuar estudiando durante la pandemia, ¿no? Que esto, recordemos que la educación es la única esperanza de Latinoamérica para salir adelante y, sin embargo, vemos aquí los grandes porcentajes de población que no tiene ni siquiera un escritorio para poder estudiar, que no tiene ni siquiera un ordenador de escritorio o que no tiene internet, ¿verdad? Entonces, esto nos pone... Y aquí veis la brecha entre los más pobres y los más ricos, cómo la brecha es francamente amplia en algunos casos, ¿no? Con lo cual, se separan más los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Esto es el homeschooling latinoamericano, ¿no? Esa es la realidad de lo que pueden hacer las familias para que sus hijos se formen, porque, desde luego, no tienen ni ordenadores, no tienen tablets, no tienen internet o lo tienen muy rudimentario, ¿no? Entonces, hay que hacer homeschooling en esta manera y, por lo tanto, esto va a aumentar fuertemente el impacto. La pobreza extrema, ya lo decíamos, aumentando fuertemente, ¿no? Al máximo en 20 años por causa del COVID. Tenemos 209 millones, 209 millones de personas entrando en la condición de pobreza. 78 millones, considerado esto, es casi dos veces la población española en pobreza extrema. Entonces, imaginaros lo que esto implica. Aquí lo veis nuevamente, el cambio entre 2019 y 2020, muy considerable. Y, bueno, vemos, repetíamos, repetimos, empeoramiento en los índices de desigualdad en la región, empeoramiento en las tasas de ocupación, especialmente en mujeres y en gente recién graduada, pero, vamos, muy, muy grave. Vemos también, bueno, ya lo decíamos, la población mundial de Latinoamérica, la población de Latinoamérica, perdón, representa solamente el 8,4% de la población mundial y, sin embargo, Latinoamérica aporta el 27, el casi 28% de las muertes. O sea, el tema está francamente desbordado, ¿no? Está francamente desbordado. Son cifras del CEPAL. Tenemos el caso, y esto es uno de los factores que viene a empeorar todo, es que, bueno, tenemos una fuerte, fuerte economía informal, como sabéis, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que son autoempleadas, pero, cuidado, esto no quiere decir autónomos, o sea, esto no es el autónomo español que paga su seguro y que tiene acceso a servicios de salud y tal y que está protegido, o no. Son personas autoempleadas que se salen a la calle a ganarse la vida como pueden, ¿no? Estas personas son, efectivamente, las más afectadas. La caída en el PIB de la región es muy considerable, ¿no? Hablamos, el IMF, en ese reporte lo podéis leer, Latin American Labor Markets, lo podéis leer, cómo la economía cae hasta un 11%, depende en qué mercado lo miremos, ¿no? Pero estamos hablando en todos los casos, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, estamos hablando de cifras de 10, 12%, 8% en los mejores casos de las economías menos afectadas, 14% en un Perú, en fin, la economía completamente da un frenón, ¿verdad? Aquí, desde luego, no hay apoyos a las empresas, no hay, prácticamente, no existen figuras como el ERTE, no existen cosas que puedan apoyar, no existen apoyos a la restauración, cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas y lo que pase, pasará. Bueno, aquí vemos la tasa de desempleo aumentando fuertemente, ¿no? vemos que, evidentemente, el impacto de las mujeres es mayor en todos los casos, en todos los casos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y también vemos que en la población joven también es considerablemente impactante como en el Q2 aumenta, ¿no? aquí son cifras de la Organización Mundial del Trabajo, aquí lo mismo vemos en México y en Perú, ¿no? Siempre muy afectados los países y, bueno, hay que tener en cuenta que aquí lo que los expertos recomiendan, los expertos en trabajo recomiendan es no solamente mirar las tasas de desempleo, sino muy importante mirar las horas trabajadas, porque no toda la gente está registrada en los índices de empleo, pero es más fiable, según nos indica la HILO, es más fiable el registro de horas trabajadas porque en fábricas y demás se puede monitorar mucho más fácilmente y aquí vemos una gran caída en las horas trabajadas del orden de casi el 21%, lo cual obviamente tiene un impacto brutal en la población. Entonces, repetimos, la cifra que queremos mirar es la de horas trabajadas. Tengamos en cuenta que también esto va a incidir en suspensiones, en ausentismo, en reducciones de toda índole que va a llevar al impacto real en los bolsillos de la gente, en la comida de la gente. Y, bueno, el mecanismo tradicional de compensación que suele ocurrir cuando la gente se queda sin trabajo se pone a hacer algún tipo de actividad, la gente intenta sacar el emprendedor que hay en ellos para ganarse la vida, que es lo que se llama un efecto contra ciclo. No lo estamos teniendo evidentemente porque la gente sale y no tiene nada que hacer. O sea, el mecanismo tradicional de irse al autoempleo pues desafortunadamente nos deja igual porque sale la economía parada. Aquí vemos de nuevo la reducción de horas de trabajo. La fuente de esto es el IMF y podéis ver cómo en algunos países tipo Brasil, Colombia, cayendo del orden del 20-25%, muy, muy importante caída. El empleo, ese es el empleo oficial, ese es el empleo registrado, no el número de horas, pero el empleo ahí podéis ver contra un índice de 0% antes de la pandemia como hacia julio del año pasado habían caído. Y lo que es importante recalcar también es que, bueno, en todos los países evidentemente repunta de manera muy, muy importante, o sea, por más de 12 puntos porcentuales de diferencia aumenta la tasa de desempleo. Aquí lo vemos Chile, Perú, Colombia, México, y podría traeros todas, pero no os quiero aburrir con tantas cifras, pero aumenta considerablemente. De nuevo, la economía informal aquí es que tienes todo, porque tienes la falta de seguro, tienes la falta de seguridad social, tienes la falta de distancia social, tienes el frenón de la economía, tienes todo conjugado y evidentemente estos son trabajos, esto es muy importante, son trabajos que, por su naturaleza, son físicamente intensivos. Al ser físicamente intensivos hace prácticamente imposible que sean transformados a un formato telemático. vamos a ver estas curvas aquí, bueno, vemos que hay una gran diferencia entre la naturaleza de esta crisis y otras, ¿no? A la izquierda veis otras recesiones donde caía la economía pero el empleo no caía tantísimo, ¿no? Porque había todavía la esperanza de que se reputa, pero aquí tenemos la situación opuesta. Aquí lo que cae más fuertemente es el empleo muy, o sea, consideradamente por debajo de lo que ya cae la economía. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que va directamente a afectar a la gente, ¿no? Mirar esas tres gráficas, mirar esas tres gráficas. Aquí tenemos cómo vemos cómo el porcentaje de trabajos muy intensivos, muy labor intensive, ¿no? Vemos que la barra color púrpura, la barra color morado en los países latinoamericanos es francamente más alta, francamente más alta que, por ejemplo, las economías avanzadas o incluso otro tipo de países, incluso otro tipo de países pobres, como podría ser África. Esa alta barra púrpura y la presencia de países latinoamericanos en este lado de la curva hace que, claro, esta gente no puede convertir al teletrabajo. Ahora veamos aquí. Esto ya es graficado según el IMF los trabajos que pueden ser pasados a teletrabajo y vemos claramente cómo en Latinoamérica la barra morada es muy baja. Mientras que las economías avanzadas podemos teletrabajar un 40%, Latinoamérica apenas llega al 20%. Y aquí veis todos los países latinoamericanos, México, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Uruguay, en fin, cómo golpea. ¿Qué sucede? Que cuando combinamos los dos efectos vemos la intensidad, la labor intensity y vemos la informalidad sumado a la poca capacidad de ambos efectos juntos, pues nos dan una capacidad de teletrabajar que evidentemente en la economía informal en la barra roja es bajísimo, bajísimo. O sea, ya en la formal, bueno, pues más o menos se puede parecer a un poco Europa, pero las barras rojas francamente no y eso es lo que va a afectar a toda la gente que depende de la economía informal. Bueno, entonces, en resumen, la situación es muy muy grave y aún está lejos de terminar, ¿no? Como sabéis, es difícil hacer cualquier tipo de predicción. Yo me he cansado de hacer predicciones, el año pasado hacía muchas gráficas y muchas curvas para tratar de determinar y decirle a todos mis amigos de Latinoamérica cuándo iban a salir de la pandemia y bueno, ya es que me he cansado de tirar gráficas porque simplemente no le atino nunca, no quedo ni cerca de lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Sin embargo, creo que hay cuatro cosas de las que sí podemos estar seguros. Cuatro cosas que yo sí observo y que creo que desafortunadamente podemos estar seguros de ellas. Vamos a ver. La primera, pues es eso que ya os decía, es casi imposible prever el fin real de la pandemia y sus efectos destructivos en la TAM. Como sabéis, y lo vamos a hablar en un momento, la tan esperada inmunidad de rebaño comienza a tener grandísimos puntos de interrogación porque aún si se llega la aparición de las nuevas cepas impide que podamos confiarnos de eso. Segunda cosa, la desigualdad que ya era muy grave va a aumentar de manera inhumana a mi manera de ver, inhumana y posiblemente irreversible. Esa es la segunda cosa que sí que podemos saber. La tercera cosa es que la migración de distintos tipos, de distintos tipos, ojo aquí, va a aumentar también significativamente. Lo analizaremos en un momento. Y bueno, la cuarta cosa que también me preocupa muchísimo es que la democracia y el Estado de Derecho que ya de por sí suelen ser frágiles en Latinoamérica se van a volver, se van a poner seriamente en entredicho. ¿no? Entonces, esas son las cuatro conclusiones a las que yo llego. Vamos a ver, respecto a la primera, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos pronosticar? Bueno, como sabéis, se estaba esperando mucho tanto en la vacuna como en el contagio para alcanzar la inmunidad del rebaño. Bueno, seguramente habéis visto la página web muy famosa que se ha vuelto Time to Hurt, tiempo a rebaño, Time to Hurt, aquí tenéis la referencia, ¿no? Esas son cifras del día de ayer. Y bueno, veréis que Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes encabezan la lista de los países que más rápidamente están inoculando y que además no solo es que se estén inoculando sino que además la población tiene ya una cierta tasa de contagio lo cual hace que en definitiva sean el grupo que aparentemente primero saldría de la condición de COVID de manera grave. Luego, estamos en un segundo grupo, los países que nos interesan aquí en Europa, bueno, yo pongo Luxemburgo porque vivo aquí, pero para que veáis Luxemburgo, Alemania, los países y los países avanzados un Italia, un España, por ejemplo, lo vemos incluso España, la cifra de hoy arroja mejores resultados que la cifra de Alemania. Eso cambia todos los días y bueno, detrás de esto hay un modelo de Oxford, entonces, pues no sé qué tanto, vamos, la verdad es que nadie sabemos pero estos son como los intentos que se hacen para determinar qué puede pasar. India y China, observar que India y China tienen altísimos números, son número de días, perdón, eso no lo he dicho, son número de días hasta alcanzar la inmunidad del rebaño, lo que implica 70% de la población inoculada o que ha contagiado o que ha contraído el virus y por lo tanto es inmune, al menos en principio. Y entonces veréis India y China con altos números, ¿por qué? Bueno, simplemente por sus grandísimas poblaciones, no necesariamente por el estado en el que nos mandan. Ahora, ¿cómo se ve esto en Latinoamérica? Vamos a ver cómo se ve esto en Latinoamérica. Bueno, vemos de todo, ¿verdad? Y de nuevo, esto subraya la idea de que los países de Latinoamérica son muy distintos entre sí, porque podéis ver un Perú con 3.000 días a lograr el herd immunity, pero pueden ver, por ejemplo, un Chile que ha hecho un trabajo maravilloso en la vacunación de tan solo 82 días. Entonces, lo que podemos aquí ver es que independientemente de esto recordemos una cosa, recordemos un factor muy importante y es que nadie en el mundo estaremos a salvo mientras haya países importantes con virus importantes. Es decir, mientras tengamos al Brasil de turno en la situación en la que lo tenemos, nadie podemos pensar que ya estamos cubiertos ni protegidos, porque también recordemos que no está claro cuál es la duración de la vacuna. Entonces, todo el esfuerzo titánico que se está haciendo por contener el virus no está garantizado cuánto nos va a durar. Con lo cual, la fuerza del planeta depende de la fuerza del eslabón más débil, recordemos eso. La fuerza del planeta depende de la fuerza o de la débilidad del eslabón más débil, en este caso Brasil y con ello toda Latinoamérica. Recordemos que además a medida que el virus no se elimina, el virus muta y por lo tanto las vacunas se ponen en entredicho. Bueno, vamos a continuar. La segunda cosa que ya os decía es la grandísima desigualdad, que eso es un tema que a mí me fastidia completamente. Bueno, vamos a ver. Como sabéis, el índice que se utiliza para medir esto es el índice Gini. El índice Gini cuando es cero expresa perfecta equidad en un pueblo y cuando es cien expresa máxima inequidad. Aquí veis, por ejemplo, México tiene el honor de haber encabezado esta lista muchas veces, en muchas ocasiones, en cualquier caso es uno de los principales países más poco equitativos del planeta. La situación evidentemente va a empeorar. Aquí veis, esta gráfica no es fresquísima, pero veréis ya que los índices en Latinoamérica siempre han sido muy altos. México por muchos años arriba, número uno, Brasil. Competimos, competimos para ver quiénes son los más injustos. Evidentemente veis aquí, por ejemplo, un Noruega, un Canadá, bastante mejores, nosotros estamos hasta arriba y además con muchos puntos porcentuales de separación. Bueno, la situación se espera que empeore hasta casi ocho puntos porcentuales. Imaginaros esto con ocho puntos porcentuales más. Esto no está muy actualizado esta gráfica, pero imaginaros. Os traigo un ejemplo y os traigo el ejemplo de Chile porque Chile, que es una de las mejores economías de Latinoamérica, sin embargo, tiene esta pirámide del ingreso. Observar cómo un bajísimo porcentaje, solo del percentil 96, si no me fallan mis ojos, el percentil 96 tiene este ingreso, estos son ingresos en dólares. Observen ustedes la tremenda inequidad toda esta parte de la población percibiendo abajo de 2.000. Entonces, francamente, una situación desafortunada. Permitirme seguir hablando del caso de Chile porque al ser el país que, digamos, tendría tanto la economía mejorcita como la estabilidad política y como el ritmo de vacunación mejores, es el claro ejemplo de lo malo que está ocurriendo. Observar, por ejemplo, esta gráfica. Este es el área metropolitana de Santiago, dividida por comunas según la condición económica. A más oscura la comuna, más rica es. Como podéis ver, en el noreste se concentra el dinero en Santiago. Bueno, observar ahora dónde están las muertes de COVID, pues claro, no nos sorprende en todo lo demás. Esto se enfatiza y se crece con la pandemia. Observar también, además, que hay otro tipo de injusticias. Por ejemplo, evidentemente, en las zonas ricas tienen más verde que en las zonas pobres. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que la gente también puede salir un poco dentro de los confinamientos, puede salir un poco a tomar aire, a hacer deporte, a tratar de mantenerse sanos, a tratar de reducir la ansiedad del encierro, etcétera. Esta zona que es toda urbanizada, todo cemento, pues no es lo mismo salir ahí que salir en esta zona verde. Entonces, esto te habla de las diferencias económicas como siguen crecientes. Bueno, os podría hablar durante horas, pero no tenemos tiempo de la injusticia social. Pasemos ahora a un fenómeno que creo que nos interesa a todos, que es la migración. La migración es de distintos tipos, ojo, y también esperamos que aumente significativamente. Evidentemente, la migración hacia los Estados Unidos ha perdido freno. Ha perdido el freno por, bueno, por las elecciones, aunque yo estoy muy contento que haya ganado el señor Biden, o mejor dicho, estoy muy contento que haya sido el señor Trump, pues no puedo negar que este fenómeno ha traído muchísima más migración, sobre todo, cuidado, de los países centroamericanos. Ojo, que México no es centroamérica. De los países centroamericanos que se juegan toda la vida y todo pagando dinero a los traficantes de personas para que los pasen a través de todo México para que después los brinquen a Estados Unidos con la esperanza de que Biden no los va a regresar. Cualquier precio es justificable, o sea, cualquier precio que le tengan que pagar a los llamados polleros se los voy a pagar y cualquier riesgo voy a hacer. Si me tengo que brincar el muro, habéis ya visto imágenes, no os la he querido poner aquí porque me parece demasiado cruel, pero la imagen de gente que lanza a los niños del otro lado del muro solos, ¿verdad? Con tal de que lleguen a territorio americano. Esa es la terrible injusticia de la migración. Ahora, no pensar que la migración solo es un fenómeno de pobres, esto debe de quedar muy claro, no pensar que es un fenómeno de pobres. Tenemos también una migración de ricos por la situación que está explotando y lo que está pasando también a nivel político, tenemos gente de toda Latinoamérica emigrando hacia Estados Unidos, pero claro, en otro plan, hacia Miami, hacia Nueva York, hacia San Diego y por supuesto hacia Madrid. La migración hacia Madrid no es en lo más mínimo despreciable y desde luego no es un fenómeno de pobres. Ya veis aquí, este es un ejemplo, aquí tenéis a la señora Arambur Zavala invirtiendo y ganando dinero en España. Bueno, a ver, está en su perfecto derecho, no le estoy criticando, simplemente estoy señalando el fenómeno y gente de altos ingresos de Latinoamérica buscando moverse hacia Europa. Repito, no es una crítica, es una descripción del fenómeno que está ocurriendo, pero sé que yo traer esto porque evidentemente incide en la economía de los madrileños. Bueno, tenemos también otro fenómeno y es lo que primero hizo España y ahora está haciendo Portugal que es el otorgar pasaportes europeos por supuestas raíces sefaradís. Digo supuestas porque tengo cualquier cantidad de conocidos en Latinoamérica que son completamente cristianos, de origen cristiano, con apellidos cristianos y que se están encontrando mágicamente con se están procurando digamos orígenes judíos para poder reclamar sus pasaportes y para poder migrar a Europa. Evidentemente para poder hacer eso tienes que tener dinero, tienes que pagar una empresa, aquí he tapado el logotipo de la empresa pero eso es una empresa en Portugal que te gestiona y pagando varios miles de euros te consigue tu pasaporte y te encuentra tu supuesta raíz sefaradí. Bueno, como veis otro fenómeno de migración que definitivamente incide en la península. Bueno, por último no puedo dejar de hablar de lo que está ocurriendo con la democracia y el estado de derecho que están siendo seriamente comprometidos en varios puntos de Latinoamérica desde luego ya de Venezuela ya ni me esfuerzo en hablar, conocéis el drama, no os voy a hablar de Venezuela os voy a hablar de México porque muy brevemente tengo que decirlo aquí hay dos fenómenos tremendos con lo que está ocurriendo en el país uno de ellos es la tremenda división social que se está promoviendo activamente promoviendo y el racismo invertido yo le llamo racismo invertido es decir no es el racismo tradicional donde los blancos y rubios ganan sino no aquí está invertido aquí es racismo hacia los blancos y rubios hacia los ricos y acomodados y una división social muy marcada aquí vemos también que bueno el personal médico por ejemplo por ser médico privado por ser enfermero privado no se te otorga la vacuna porque tienes dinero y sin embargo la gente obviamente luchando en primera línea de fuego como veis aquí médicos y dentistas privados ignorados en la pandemia se les ha dicho directamente que no se les va a vacunar porque ellos tienen dinero la población dividida dividiendo esfuerzos completamente abiertamente desde la presidencia a dividir a un pueblo de 130 millones de habitantes llamándole fifís y chairos a los ricos y a los pobres respectivamente creando un discurso de odio creando un discurso de división esto es un fenómeno que me parece a mí gravísimo bueno pues son las cuatro cosas que vemos que están sucediendo ahora ¿qué se podría hacer? cierro con esto ¿qué se podría hacer? en realidad es muy difícil la situación pero os voy a traer no lo que yo pienso sino lo que piensa la Cepal la Cepal dice primero que nada buscar la protección social universal debe ser ese el pilar central del estado de bienestar o sea Latinoamérica realmente no existe un estado de bienestar a lo mejor a lo mejor un poco en Argentina a lo mejor un poco en Chile pero el resto de los países es que no lo tenemos entonces habría que comenzar por ahí el Cepal punta por un ingreso básico de emergencia y como por un bono contra el hambre eso como medidas de corto plazo como medidas de mediano plazo punta por un ingreso básico universal y por sistemas universales integrales y sostenibles de protección social sobre todo hablamos servicios médicos eso es lo que dice el Cepal ahora yo añado dos cosas evidentemente Estados Unidos y la Unión Europea podrían ayudar muchísimo con inversión de largo plazo infraestructura y demás pero el problema ¿cuál es el problema? es que Estados Unidos y la Unión Europea están demasiado ocupados con sus propios problemas y demasiado ocupados con sus propias deudas y sus propias crisis entonces esto debería ser o sea esto podría ser pero es muy difícil que esto ocurra la quinta cosa que podría pasar o que sería deseable que pasase es que Estados Unidos y la Unión Europea ejercieran un cierto permitidme llamarlo monitoreo de la democracia porque lo que está ocurriendo ya repito en varios países es verdaderamente dramático y va a tener un impacto tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos pues nada son las ideas que tengo yo les agradezco muchísimo la atención y desde luego quedo abierto para cualquier duda para cualquier pregunta que tengáis Rick Serrano con todo gusto les mando un fuerte abrazo desde Luxemburgo que te accederá y la Laudan de Luxemburgo